La última vez que disfrutamos de un Camry fue hace mucho tiempo, hoy afortunadamente Toyota ha logrado algo que parecía improbable, ofrecer un Camry que no es un oso sin gracia a la hora de bailar. El Camry tuvo un gran ajuste de actitud en su rediseño, un nuevo estilo, más agresivo, puede no ser para todos, pero ciertamente lo ayuda a destacar entre la multitud. La parrilla de dos niveles, inspirada en un catamarán, le da al Camry unas fauces abiertas que recuerdan a un tiburón ballena en busca de alimento. El modelo es de imagen más deportiva y un refuerzo es la rejilla inferior de malla negra. Este modelo es más bajo y más ancho que su predecesor. A pesar de ser un poco más bajo, este Camry de octava generación se desliza silenciosamente sobre las irregularidades de la carretera. Toyota rompe paradigmas mostrando un diseño mucho más atrevido. Tiene algunas reminiscencias de la generación anterior, pero sin duda su nueva imagen le da una personalidad actual y con un carácter que deja atrás su imagen conservadora. El Camry en su versión SE es amplio y cómodo. Su diseño interior es un poco frío, pero es una mejora significativa en comparación con el interior del Camry 2017. En la parte delantera el conductor es recibido con un tablero que cuenta con indicadores claramente marcados, controles de fácil acceso y materiales de buen aspecto. Sin embargo, la reducción de costos es evidente en la consola central y los paneles de las puertas, que tienen plásticos más duros. El Camry tiene un buen espacio para las piernas en el asiento trasero. En las plazas delanteras incluso un conductor de altura por encima del promedio, tiene mucho espacio para extenderse. La consola central del Camry está inclinada hacia el conductor en una configuración similar a la que se encuentra en el Chevrolet Corvette. El sistema de infoentretenimiento actualizado de Toyota en Tune 3.0 es estándar en toda la gama Camry. Tiene muchas funciones y se desempeñó razonablemente en nuestras pruebas. Pero el Apple CarPlay y el Android Auto siguen sin aparecer. Una gran falta en un mercado donde esas aplicaciones se están convirtiendo en algo común y obligado. El SE agrega control de clima automático, asientos de tela y piel sintética con ajuste eléctrico para el conductor y un volante tapizado en cuero con paletas de cambio. Solo tiene un puerto USB ubicado en el centro de la consola, cerca del conductor. Esto no es suficiente para administrar las necesidades de dos personas en un viaje por carretera. Este modelo viene de serie con un motor de 4 cilindros de 2.5 litros con 201 caballos de fuerza. Viene complementado con una transmisión automática de 8 velocidades, la cual es un operador elegante con cambios que son casi indetectables. Solo deseamos que se pudiera reducir más fácil a velocidades más bajas cuando se exige una aceleración máxima. Este motor es considerablemente económico, sin embargo, no es nada explosivo. Por ejemplo, el 0 a 100 km por hora se hace en al menos 9 segundos. Gracias a la actitud predecible y compuesta del chasis, así como a la dirección asistida electrónicamente y con gran capacidad de respuesta, el Camry alienta a su conductor a aprovechar sus límites relativamente elevados. La nueva suspensión trasera y un chasis más rígido contribuyen a una conducción controlada y sorprendentemente receptiva. La dirección es agradablemente pesada y se siente sustancial al tomar una curva. Podríamos decir que finalmente manejamos un Camry que no aburre al conducir y no nos malinterprete. Con este auto, si bien no puedes soñar con romper récords, sí te aseguramos que vas a encontrar un auto muy respetable que se disfruta al conducir. Aunque los compradores de sedanes familiares valoran mucho el compromiso de conducir, elegir un Toyota Camry ya no significa renunciar a una dinámica de conducción satisfactoria.